Acá hay algo que no me cuadra Lamentablemente nos quitaron la sede mundialista O sea, no es que nos la hayan quitado No seremos parte de la sede mundialista que le habían dado a Chile La verdad, desconozco la razón Algo así declaró Milad Pero está bien, Uruguay, Argentina, Paraguay De hecho, nosotros nos habíamos colado al último de que podíamos ser una sede mundialista Pero que al final no se dio, no se excluyeron Está bien, o sea, solamente Argentina, Paraguay y Uruguay Pero lo que ya es raro Esos países que ven acá, Marruecos, Portugal y España Fueron incluidos también Y estos estaban haciendo la competencia para que no se las den a nosotros O sea, me refiero a la Conmebol, a Sudamérica Estaban postulándose estos Ahora lo que yo me explico ¿Cómo puede ser posible que un mundial se juegue en seis países? Eso es lo que no entiendo ¿Cómo un mundial se va a jugar en seis países? ¿Cómo se explican esto? Está bien ya, quítennos nomás la sede Eso tal A mí me da lo mismo Yo sabía que a Chile no le iban a dar la sede para hacer el mundial Ni lo hago Lo que sí, puso plata Puso plata Perdió plata Pero nada que hacer Porque el tonto fue Milad Porque yo sabía Yo sabía que no le iban a dar la sede Ahora Está bien Que se haga en Uruguay Que se haga en Argentina Que se haga en Paraguay Pero ahora ¿Por qué incluir también a estos? No tengo nada en contra de Marruecos No tengo nada en contra de Portugal Ni de España Pero O era esto O era esto Pero por cómo se va a jugar en seis países Es demasiado Ni que fuese en 200 equipos Ni que fuera todo Ni que fuese en todos los países del mundo Que disputen el mundial Esto es un chiste La FIFA un circo La FIFA se convirtió en un verdadero circo No tiene sentido esto ¿Por qué? O solamente estos tres O solamente estos tres ¿Por qué seis? Que Van a tener que viajar un montón A Europa Acá Esto es un chiste Que lamento nada más Que Chile no haya podido ser parte de la sede Pero esto ya Esto a mí Me da risa la verdad Me da Me da risa Esto para mí es un chiste Quizás que me lo contaron Desde años atrás Que Puede haber sido gracioso Pero ahora es tan normal Que pase esto Quizás ni le sorprendan Que el próximo mundial sea En la Antártida Otra sede en China Otra sede En la isla La isla de Pascua quizás Pero ya Esto Ya no Ya no FIFA Te convertiste en un verdadero circo Te convertiste en un circo La verdad Nada que decirte Triste No vas por Chile Y yo fuera Pero Para esto es una burla Una burla Y esto Ojo Estos partidos Se van a jugar Los primeros partidos Solamente de inauguración Se van a jugar en Uruguay En Argentina Y en Paraguay Solamente en nuestro continente Se van a jugar esos partidos Y los otros van a ser La sede mundialista total De todos los partidos ¿Qué me dicen de esto? Esto mancha Todo el fútbol Una burla Para Sudamérica Y a esto Para solucionación Nomás en estos tres países Y tanto querían Eso era Nada más que decir Estoy sin palabras No sé si Ponerme amargado No sé si reírme Pero para mí Esto Esto me da una risa Pero Que no tiene sentido ¿Quién fue El deselerado Que hizo Esta organización? Sin palabras Mancharon el fútbol Esto no es fútbol ya Puedo decir Puedo decir Puedo decir Puedo decir